El precio medio de la vivienda libre subió un 4,7% interanual en el tercer trimestre del año, una tasa seis décimas inferior a la del trimestre anterior y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2016, cuando los precios avanzaron un 4,5% según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística publicado este viernes. Por tipo de vivienda, el precio medio de las de segunda mano aumentó un 4,4% interanual en el tercer trimestre, una tasa seis décimas inferior a la del segundo trimestre y la menor en tres años. En las viviendas nuevas, el precio avanzó una media del 6,6% entre julio y septiembre en valores interanuales, en contraste con el alza del 7,2% que experimentó en el segundo trimestre. En este caso, se trata del menor repunte en un año, en concreto desde el tercer trimestre de 2018. En tasa intertrimestral, el precio medio de la vivienda repuntó un 1,6% entre julio y septiembre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior, pero seis menos que en igual periodo de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!